¿Para qué poner un formato? ¿Por qué armar un sistema que está tan quebrado? Todos en las iglesias saben que no funciona. Van de iglesia en iglesia y buscan a un Dios en algún lado y Él está en ellos. Y la clave es que la vida de Dios en ellos está diseñada para manifestarse en ellos. El cuerpo de Cristo no está diseñado para tener un ambiente de púlpito o banca. Está diseñado para tener una expresión viva del Dios vivo. Eso está en cada creyente que avanza y demuestra el poder y la vida de Jesús en su interior. ¿Sabes qué me dicen? Cuando entras en este ayuno de 40 días sin información te deshaces de todo escombro, excepto de Dios. Toda distracción. Me gusta eso. Es correcto. ¿Qué les pasa a las personas? Tenemos un amigo que salió con una chica por 12 años. Él no podía hacer el compromiso. Tenía problemas con el compromiso y hablaron con él. Todos oraron con él. Él no podía superarlo. Él hizo ese ayuno de 40 días sin información y lo obtuvo. Él dijo, ya veo exactamente qué pasó, porque el Espíritu sabe exactamente con qué lidiamos. ¿Sabes? A veces esperamos a que alguien más nos dé instrucciones sobre nuestros problemas. Y cada uno lo sabe. Cada persona sabe exactamente qué sucede, qué está mal. Y qué los derriba. Y la naturaleza de Cristo en ellos. Al hacer el retiro, vimos a personas dejar sus trabajos. Renunciaron al trabajo. Comenzaron negocios. Vimos a una pareja. Ellos se casaron después del retiro. Sin información. Vimos a una pareja que dejó la iglesia. Salieron a ministrar como misioneros. Y no es... Es bueno cuando oyes la voz de Dios. De acuerdo. Tú hiciste algo que yo... Tú dijiste en tu seminario algo muy drástico. Y quiero hacer eso. Y quiero que hagas esto ahora. Quiero que nos guíes en una oración para que todo lo que no es de Dios en nuestra vida se queme y así logremos el destino de Dios. ¿Harías eso ahora mismo? ¿Cómo? Verás, si estás listo para una hoguera, este es tu día. Verás, Dios te ha diseñado para terminar la locura. Número... ¿Me suga, Agnes? Sí. Número uno, Dios no responde a la preocupación. No responde al miedo y no se angustia. Cualquiera y todo lo que te preocupa, elimínalo. No es de Dios. Número dos, Dios no te dirige a través de nadie. Él te guía con su espíritu. A cualquiera que sigas, lo que sigas, a donde creas que vas, porque alguien más es el líder, libéralo. Porque si el espíritu de Dios no está presente moviéndose, no te involucres. Número tres, todo lo que parezca resistirse y obstruir la naturaleza de Dios cae y te llevaremos en oración. Primero, da tu preocupación al Señor ahora mismo. Solo hazlo conmigo. Dale toda angustia, todo peso, toda carga. Libéralo completamente. Rompo su agarre. Silencio su voz al entregarlo en las manos del Dios vivo. Padre, hacemos esto. Entregamos en tus amorosas manos nuestra vida. Sabemos que la vida no es nuestra. La vida es tuya. Tú nos crucificaste con Cristo. Es tu vida en nosotros. Así que nos liberamos del peso, las cargas, preocupaciones, y nos rehusamos a recordarte una preocupación. En el nombre de Jesús. Ahora, en el mismo espíritu, después de quitarte eso, ten una visión diferente de tus relaciones. Y si hay alguien con una herida albergada o insulto o influencia en su vida, en el nombre de Jesús y en la persona de Jesús, perdónalos. Libéralos ahora en el nombre de Jesús. Padre, los perdonamos y los soltamos en el poderoso nombre de Jesús. A través de esa sangre están perdonados. Y ahora solo agradece a Dios que toda fortaleza, argumento y altivez es derribado. Y lo que queda es el claro sonido de la voz de Dios. Tú lo oyes. Él está en ti. Él te habla. En el poderoso nombre de Jesús. Y silenciamos la tormenta, la confusión y el desorden de ideas. Y declaro que termine en su vida. En el poderoso nombre de Jesús. Te bendecimos, Padre, por la paz y sabiduría que reina en su corazón y su mente. A través de Cristo Jesús. Te bendecimos, Señor. Amén.